Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte feliz. Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podrías vivir. Con que te quieran tantito, no más tantito, podrás salvar el dolor. De no quedarte en el mundo con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor. Porque sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales debiendo tanto. Que con todas las cosas que tienes, no cubre la deuda que me está matando. ¡Puro Luis Alfredo Jiménez! ¡Sí, señor! Con la mitad de mi vida, ni media copa, aquí me vengo a tomar. Por esos años queridos, cuando en tus brazos, me fui enseñando a sufrir y amar. Porque a pesar de tus cosas, que nunca sepas, lo que es un cielo sin sol. Ya que a pesar de tu infancia, a Dios le pido, te falte todo y te sobre amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales debiendo tanto. Que con todas las cosas que tienes, no cubre la deuda que me está matando. ¡Suscríbete al canal!